Que me doy, y no me da dolor, que sea el golpe de amor, que yo nunca y no voy a despedir Yo te digo, golpe con golpe, yo pago, beso con beso de cuerpo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Yo te digo, golpe con golpe, yo pago, beso con beso de cuerpo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí ¡Uy! ¡Por fin! ¡El sonido que... ¡Au! ¡Ahora sí! Te he probado en darme celos, como hace cinco verteos Sabes que eso ya me te pasó, te golpearé con un abrazo Te vas a quedar llorando, con la gana de tenerme Pero a la fuerza no puedes, nunca me pierdas en tus ratos Lo digo yo ¡Ay! ¡Aquí no ven, corazón que lo siente! ¡Aquí no ven, te lleva la corriente! ¡Aquí no ven, corazón que lo siente! ¡Aquí no ven, te lleva la corriente! Un corazón que no siente Un corazón que no siente Un corazón que no siente Un corazón que no siente